El cielo, yo sigo el rector de su voz Vos serás una risa, si no está aquí El Espíritu está aquí El cielo, yo sigo el rector El Espíritu está aquí El amor será la gloria El cielo, yo sigo el rector de su voz El Espíritu está aquí El cielo, yo sigo el rector de su voz El amado, tu amor, tu amor El Espíritu está aquí 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 Amén. 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 Espera tus ojos. Levanta tus manos. Levanta tus manos under si, sea lleno a los dedos indosando. Pobre que se vea Precio tu recorrido Pobre tu boca, rique tu boca, como te santas Que se ha levantado aquí Tu voluntad como en el cielo Que tu poder desviar Pobre tu reino Que se ha levantado aquí Tu voluntad como en el cielo Que tu poder desviar Tu voluntad como en el cielo Pobre tu reino Que se ha levantado aquí Tu voluntad como en el cielo Y经 está levantado aquí Pobre tu reino